Si tuvieras fe como un grano de mostaza Te dirías esa montaña que se mueva Y ella se moverá Si tú crees en la palabra Que Dios ha prometido para ti Oye, Él no te fallará Si tienes fe en el poder de tu Señor La fe, la fe mueve montaña Si tú lo puedes creer Si tú le dices a montaña Muévete, se tiene que mover La fe, la fe mueve montaña Si tú lo puedes creer Si lo declaras con tus labios Eso mismo vas a ver La fe, la fe mueve montaña Si tú lo puedes creer Si lo declaras con tus labios Eso mismo vas a ver Aunque vea lo contrario Mantente firme Para el que cree todo es posible ¿Por qué dudar de aquel Que hace al ciego ver? Si tan solo tienes que creer Si tienes fe en el poder de tu Señor La fe, la fe mueve montaña Si tú lo puedes creer Si tú le dices a montaña Mueve que se tiene que mover La fe, la fe mueve montaña Si tú lo puedes creer Si lo declaras con tus labios Eso mismo vas a ver Suena esa gitana Pero con gozo Oye, dicen las palabras Que para el que cree Todo le es posible La fe, la fe mueve montaña Si tú lo puedes creer Si tú le dices a montaña Mueve que se tiene que mover La fe, la fe mueve montaña Si tú lo puedes creer Si lo declaras con tus labios Eso mismo vas a ver La fe, la fe mueve montaña Si tú lo puedes creer Si lo declaras con tus labios Eso mismo vas a ver Si tú lo declaras con tus labios Si tú lo declaras con tus labios No te olvides Si tú lo declaras con tus labios Eso mismo vas a ver Lo declaras con tus labios Gracias por ver el video